Y allá va, fase de Pixivans, TLG contra Team Solomit, primer ban, qué raro, el de Twitch, y el segundo, también muy raro, el de Kasady. Por cierto, estoy viendo bastante alboroto antes de seguir con la fase de Pixivans, estoy viendo bastante alboroto por el chat con no ver a TheOdd1 en Team Solomit. TheOdd1 aceptaba que su nivel no era el que debía y daba un paso atrás y tomaba funciones de coach del equipo de Team Solomit junto con Reginald. Por eso está amazing venir desde Europa, venir desde Copenhagen Wolves, como Bjergsen. Bueno, bueno, yo ya dije mi opinión en su día, tuve que abrir paraguas. Al final, Quentin una vez más tuvo razón. Le pese a quien le pese. Y de momento llevamos cuatro ban, Yasuo y tres son los dos siguientes, extraño el de Yasuo, porque a Bjergsen lo hemos visto muy poquito con ese personaje y a Dairus ni te cuento. Pero si lo banean, Rarum es por algo. Sí, no, completamente. Recordad que estos equipos entrenan mucho entre sí y también es interesante. Más que nada porque Seraph venía aquí como un dios del solo Q, por decirlo de algún modo, que lo es totalmente. Y su herramienta principal en solo Q es Seraph. De hecho, en la primera semana lo comentamos si le íbamos a ir al top laner con ese personaje de forma continuada o no. Es evidente que la respuesta es no, porque ahora son CLG los que lo banean aún teniendo first pick. Ahora Team Solomid con una tesitura bastante complicada, que es que dejar abierto, al final banean Jax. Y vamos a ver a qué quiere jugar CLG. Normalmente Lulu es un pigmio muy prioritario para ellos, pero en este prefieren sacar de la zona de confort a WildTartle. Ahí tenemos a Doble y sonriente jugar a Lucian. Dijo hace unas cuantas jornadas que para poder elegir a Lucian de una manera consolidada, de una manera solvente, lo que hizo fue muy sencillo. Vamos a espiar tanto a WildTartle como a Sneaky. Y ahí tenemos el resultado. Team Solomid también lo tiene claro. LeBlanc para Bjergsen y Lulu para Grip. O quizá veamos doble a Pentium Solomid. Sí, podría ser una opción, aunque una opción muy, muy rara e inteligente. Team Solomid asegurándose esos dos picks, especialmente quitándole Lulu a Ling. Si vas a jugar LeBlanc en la midlane, Lulu, un personaje que contrae a LeBlanc, va muy, muy bien. Así que tenerlas a las dos en el mismo equipo, te aseguras que LeBlanc no tiene un counter directo. Eso cogido con pinzas Bjergsen, además. Mecánicas nivel Dios con ese personaje. Esto deja a Celgen la complicada tesitura de qué piquear ahora. Shyvana debería ser un pick bastante prioritario para ellos. Dairos, que la juega y la juega a un nivel muy, muy alto. Una vez más, Dexter priorizando a Elise antes que el Izin. Este pick de Ling me sorprendería. Me sorprendería bastante. A ver si se confirma o no. Pero yo creo que sería más interesante sacarle Shyvana a Dairos. Vamos a ver qué pasa aquí en Team Solomay. Porque de momento Amazing, que podría jugar Soli Sin, en mi opinión, el mejor jungla que hay ahora mismo en el meta actual, igual Tartel que con Kog'Maw. Puede jugar y puede jugar relativamente tranquilo. Sabiendo que de momento no hay ningún asesino en la composición de CLG. Y además Amazing, que piqueaba Lulu para Glyph Garbu, podrá protegerle y poder protegerle bien con ese Polymorph, además del enormamiento. Estábamos hablando hace unos cuantos, bueno más bien, hace unos cuantos días, más que días, horas, que Lee Sin es un personaje que en metagame puede estar como quiera estar. Que se juegue Elise, Kha'Zix, Evelynn, yo que sé, Jarvan, Atros, porque no es la temporada pasada. Y él siempre sale fuerte del metagame. Lee Sin es la movilidad personificada, el daño altísimo en un objetivo. Y parece que no van a priorizar a Kog'Maw, se van a decantar antes por Leona claramente, porque CLG no necesita otra de carry. Decisión inteligente y vamos con Double if y a Fromu. Sería muy raro que a Fromu no juegue a Alistar, porque a falta de Leona y 3 es el que más le gusta. Sí, Alistar y Brianna, que ya lo usaban en una jornada del split pasado y les funcionaba muy bien. Unas sinergias brutales dentro de Lillin. De momento el tiempo pasa, Double if que tiene que elegir un top para Seraph, decías lo de Sibana. Y yo creo, Rarum, ahora hablando un poco de todo, que está claro que al final Tissolomid, como hemos dicho antes, va a jugar doble AP. Sí, me sorprende, me sorprende bastante que Dairus haya optado por este personaje, por Lulu, probablemente. Me sorprende más que nada porque es un cambio, es algo que no habíamos visto de momento en el top laner, que tiene un champion pool, también hace falta decirlo, muy muy extenso. Así que verlo jugar con Lulu tampoco es para dejarnos mudos, Quentin, pero sí que es un cambio y un cambio importante. Seraph, que va a jugar al tirano de la top lane, Quentin, a Renekton, ya desaparecido desde hace mucho tiempo. Hoy lo volveremos a ver y como bien comentabas, Alistar para Fromu. Contra Leona, tampoco es que tenga un matchup muy difícil. Y, insisto, el combo de Afrumu con Link, Alistar y Oriana respectivamente, es muy muy bueno. Ya lo veíamos semanas anteriores. Jugó el Tartel, a ver si se atreve o no con Kog'Maw. Lo vemos algo nervioso, está botando ahí como si no hubiera un mañana. Yo creo que está motivado. Pero si se confirma esa línea, yo creo que es muy probable que tengamos un cambio de líneas por parte de Team Solomit. A ver cómo quieren jugarlo. El tema también está en que, bueno, Lulu contra dos Soleblanc se desenvuelve uno claramente mejor que el otro. Y decía yo que está bastante motivado, empieza a pensar lo mismo que tú, que está bastante más que eso, hiperactivo, con tanto movimiento, Wild Tartel. Y al final, será Kog'Maw, tendremos... Y los 10 campeones de la primera partida en CDG, Seraf, que jugará Renekton sin prender. Texter con Elise, Link con Oriana, con prender, decisión extraña. Doveleef con Lucian y Afrumu, como decíamos antes, con su querido Alistar. Y en las filas de Team Solomit tendremos a Dyrus, que va a jugar Lulu Amazing. Jugará Lissin Bjergsen, que ha elegido a la ilusionista LeBlanc para esta partida, Wild Tartel. Bueno, trompetas con Kog'Maw. Y a su lado, Gleep con Leona. Ay, Rarum, algún día vamos a tener que hacer apuestas sobre los picks tú y yo, eh. Sí, oye, pues nos podríamos sacar la primera pela. ¿La primera pela? Sí. Y aquí lo tenemos, los votos, 35-65. Team Solomit, a medida que avanza el tiempo, Rarum, va decayendo en las votaciones. Tampoco mucho. Y antes de nada, recordad de usar ese hashtag de CLGWin o TeamSolomitWin para el efecto pique, como lo hemos llamado aquí básicamente, porque ya verás como CLG en la partida remonta unos cuantos puntos. Sí, nada, sin duda, CLG va a remontar y va a remontar bastante. Efecto pique, como lo hemos denominado, como lo hemos bautizado aquí en este streaming. Vamos a ver, vamos a ver si se da o no, pero este partido que no podría ser más emocionante. La verdad es que la jornada de hoy nos aguarda partidazos del primero hasta el último. A ver qué pasa en este. Me sorprende también bastante el pick de Leona por parte de TeamSolomit. Más que nada, porque cuando juegas Kog'Maw te interesa un support que vaya a estar 24-7 junto a tu Adegarri. Sí que es cierto que con Leona lo puedes hacer, pero Leona normalmente es un support más orientado a iniciación. Es una buena ultimate, un buen pincho y stun seguido, pero aquí Glick Garbo que se verá obligado a jugar 24-7 al lado de WildTartle. Porque sí que es cierto que en CLG no hay ningún asesino propiamente dicho, pero si se para de él o si WildTartle se queda solo, se queda expuesto, WildTartle va a explotar. Porque sin duda va a ser la prioridad de estos chicos que tenemos ahora en pantalla, Seraph, que aquí va a jugar Renekton. Insisto, pick extraño, ¿eh? Renekton, ¿quién lo diría? Sin tocarle absolutamente nada, porque no le han tocado nada, aparte de algún cambio ligero en la ultimate, pero nada serio. Ni mucho menos el nerfeo ese que se comentaba por los bajos fondos. Ha desaparecido completamente de la top lane. ¿Quién lo diría? Yo creo que más que el personaje en sí, la diferencia es el prender. Es el prender que ya no se lleva. Totalmente. Vamos a lo importante. Primera partida del día. Recordamos que ambos equipos están en la parte más o menos de privilegio, 3-1 y 2-2, respectivamente. Tinsolomid va por delante. ¿Y estamos en pantalla de carga? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha repetido fase de pixivans, creo? ¿Se ha quedado pillado? No lo sé. Bueno, lo importante es a lo que íbamos. Primera partida. Lo que es evidente también es que ninguno de los jugadores tiene las manos sobre el teclado y el ratón, así que no sé exactamente qué está pasando. Pero vamos, que la partida no ha empezado ni mucho menos. Tenemos a los junglas ahora en pantalla. Está en pantalla de carga, pantalla de carga. Que lo he podido ver así de refilón en la pantalla. Ahora sí, ahora sí. A veces tenemos información raro, no pasa nada. Ahí está. De refilón, de refilón. Bueno, pues siguiendo con lo del Challenger que íbamos antes, ya verás cómo el MQ me va a dar puntitos hoy. Hombre, hoy tiene un partido muy complicado. Dignitas, que la semana pasada estaban muy muy fuertes. Recordad que Dignitas está 3-1 ahora mismo. Derrotaban al mismísimo Cloud9 en una partida muy agresiva y una partida en la que corregían los errores del pasado. Pero esto será más adelante, Quentin, porque empieza a rotar la cámara a los 10 campeones que ya están en la grieta el invocador. Y esto significa que CLG contra Team Solomit acaba de empezar y con ello empieza la noche de League of Legends. Tenemos muchos jugadores de visión en las filas de CLG. Uno para Dexter, uno para Froomu. En Team Solomit, tan solo Gleap tiene uno. Vamos a ver qué nivel 1 nos tienen planeado. Pero aquí va a haber algún invasión, Quentin. Y probablemente por parte de ambos lados. Double Invade. Ala, ala, ala. Yo creo que ahí te has motivado mucho. O bueno, quizá no. Team Solomit se están abriendo bastante. Vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos a Meisin y Clif Garbu. Se los van a encontrar. Pone ese guardián de visión. Llega la onda sónica. Impacta Sol. Alist a la Froomu, que se va a quedar con su pozo en un gozo. Van a poner guardianes de visión, aunque los van a cazar. Saben perfectamente que están ahí. Y mi gran duda en esta partida es ver qué tal se desenvuelve Dairus con Lulu. Por cierto, tantos palos que se daba Fanatic. Fíjate, un split de diferencia. Y cogen una composición que Fanatic podría haber firmado en la jornada 2 del split de primavera. Sí, no, sin duda. Vamos a ver qué tal les resulta. Pero yo creo que es algo más puntual. Probablemente es una composición que Team Solomit ha probado en scrims contra CLG o contra otro equipo. Han visto que les ha dado buenos resultados. Así que veremos qué tal. Efecto pique, efectivamente, Quentin. 47-53. La votación casi empatada del 65-35 original en contra de CLG. Vamos a ver cómo va a avanzar ese marcador. Han visto en efectos piques. Fíjate también que CLG lo que quería era colocar el guard de visión ese que hay entre la torreta de inhibidor y la de tier 2. Controlando si Team Solomit quiere hacer algún cambio de línea o no. De momento, tanto Afrumu como Doublelift, que está en la parte baja de la grieta. Y Gleap y Wildtartel, que también. Así que muy probablemente vamos a tener líneas tradicionales, líneas convencionales. Dairus. También con Amazing. Vamos a ver cómo va a avanzar todo esto. Seraph, efectivamente, como decía Quentin, con el teleport. Y esto acaba de empezar. Vamos a ver qué tal la línea de bot, que yo creo que va a ser la más interesante. Y también a ver qué sucede en Toplane. Seraph, que ya lo veíamos en las estadísticas, el que más moría de esa semana 1. Dando un rendimiento inesperado. Vamos a dejarlo ahí. A ver qué tal lo hace en esta segunda semana. A ver si ya está más concentrado. Cuente. De momento tiene una línea que no sé cómo definirlo. Porque Renéctor sin prender contra Lululu debería tener la capacidad de poder pulsear, de poder farmear. Además, Dairus es un maestro con Renéctor. También hay que recordar eso. Sí. Y sabe perfectamente hasta dónde puede llegar ese personaje. Pero bueno. Poco a poco la partida irá avanzando como deba. Para un lado o por otro. Y Rarum, en este split, veremos si Biersen lo consigue. Matar a todos los midlaners antes del nivel 6. En el anterior lo consiguió. Y de momento en esto creo que no lo ha hecho todavía. Creo. Cuidado porque Dexter está invadiendo. Dexter que ya tiene el doble ufo listo. Se puede encontrar con Amazing. Y no sé si las tiene todas en el nivel 3. No lo ha visto, ¿eh? Aquí lo más probable es que deje que Amazing reciba daño del bufo. Y a partir de ahí… Ahora le ha cazado. Llegaba la maraña. Llega el aplastar. Tiene el rojo. Dexter puede caer. Llega el destello. Amazing. Mujer a la sangre. Le da onda sólica. Le saca el destello. Aparece Link también. Y al final se tiene que ir a Amazing. No hay primera sangre. Y Dexter la verdad es que ahí ni se llevó el rojo. Ni le sacó partido. Falló la maraña. Viese en el medio además. Va a poder coger a la línea. Link ha perdido unos cuantos súbditos. Ahora ha salido muy bien a CDG. Y el problema es el cocoon. Además, como bien comentabas, no tenía tiempo a tirarle el aplastar. Amazing era rápido en ese sentido. A pesar de no tener visión. A pesar de no saber que Dexter estaba ahí. Y Quentin es muy peligroso. Es muy peligroso enfrentarte con cualquier jungla a nivel 3 contra Lee Sin. Lee Sin uno de los junglas. Si no el que más. Uno de los que más fuertes es a nivel 3. Y ahí Dexter ha estado punto a punto a punto a descubrir por qué. Menos mal que han rotado tanto Link como Seraph. Porque Amazing estaba definitivamente buscando el kill. Con el destello hacia adelante. Intentando cazar a Dexter. Le sacaba también su propio destello. Amazing. Ya a nivel 4. Ha baqueado guard de visión total. Que compra aquí para controlar su jungla. Además, un guard de visión normal. Y la espada. Limpiará su rojo. Y veremos cómo avanza de momento en toble. Fíjate. Seraph que le está sacando una nada menos preciable ventaja de súbditos a Dairus. Unos 8. En 4 minutos. No está nada mal. Y le está agrediendo bastante. Así que Seraph defendiéndose y defendiéndose bien contra uno de los mejores top laners de Norteamérica. Es muy importante la ventaja que ha conseguido al principio. No ha conseguido una ventaja en el sentido de que la ha matado. La ha hecho a D-Liña. Por cierto, buena onda a Sonic a D-Amazing. Ahí veíamos cómo Biersen fallaba las cadenas. A lo que voy es que al poder subir nivel 2 ante Renekton. Va a poder explotar esa ventaja sobre Luru. Además, con esa furia le meto un combo y a Dairus lo va a dejar bastante perjudicado. Mientras que Dexter viene botlane, se tiene que ir a Fromu. Que puede intentar iniciar. Y vemos unos cuantos pits por parte de Amazing o de Dexter en función de a dónde va a ir. Sí, ¿no? De que está por aquí y va a venir por ahí. Ahora, ha acertado al cual, ¿eh? Sí, sí. El timing que tiene Dexter de donde está Amazing es muy, muy bueno. Como lo podéis ver ahora Amazing en la botlane. Vamos a ver si consigue algo. Dairus, que viene aquí a guardear el río intentándose proteger de un ganqueo del propio Dexter. Y vemos que a la botlane creo que Amazing se ha dejado ver. Actualmente lo están viendo. Y Quentin, si hay algo que destaca al estar por encima de otros supports, es que divearlo, muy mala idea. Y estar cerca de él, cuando está cerca de la torre, es muy mala idea. Porque siempre te puede hacer ese combo de flash pulverizar y cabezazo hacia la torre. Y quizá no te mate, pero el susto te lo vas a llevar. De momento en esta partida, sustos, sustos. Hemos tenido uno en el rojo, que además fue un susto más para Dexter que para Amazing. Seguimos buscando la primera sangre y de momento Kogmao para estar contra Lucian. Bueno, 10 minutos de diferencia, pero está ahí. Y Dexter que se viene a por Dairus. Cuidado, ¿eh? Sí, vamos a ver qué sucede. El timing no es el mejor posible porque Dairus ya está al nivel 6. Vamos a ver si consiguen matarle entre él y Seraph. Lo dudo. Lo más normal es que lo saquen de línea. Vamos a ver qué pasa. Ahora llega la maraña. Llega también Renekton. Llega la última intercrecimiento salvaje. Se mete Seraph en top. Llega la torre. Llega el Rapper. Cuidado por el polingolf. Es bueno. Seraph puede morir. Puede ser Dexter. Puede haber primera sangre. Se la va a quedar Dairus. No. Primera sangre para Dexter que cae. Puede ser doble. Doble kill para Dairus. Madre mía. Y esto es exactamente el tipo de errores que comentábamos. Seraph. Ahí que volvía a andar hacia la torre. No había súbditos que tanquearan el agro. Y moría dándole un doble kill a Dairus. Vamos con la repetición. Lo común era bueno. Se tiraba en el normamiento Dairus. Y aquí tanto Seraph como Dexter se comprometen demasiado. Además fíjate que Dexter se estaba yendo. Era Seraph el que sigue. Seraph. Está recibiendo muchos torretazos. Recibe el último para que Dexter pueda asegurar el kill. Pero Dairus que se movía lo suficiente para acabar a base de torretazos con la araña. Y también con el cocodrilo Quentin. Insisto. Seraph debería haberse ido por la jungla en vez de volver a pasar por delante de la torre. Doble kill. Para el top laner de Team Solomir que acaba de ganar la línea con este movimiento. ¿Por qué no ha tirado destello Seraph? El destello cuando estaba el torretazo ya por los aires no le habría servido de nada. No, pero quiero decir. Cuando estaba tirando el torretazo a Dexter. Podría haber tirado el destello hacia delante para llevarse a Dairus por delante. Sí. De una manera más rápida. Y probablemente hubiera salvado a Dexter. Pero este es exactamente el tipo de errores que comentábamos que veíamos en la primera semana de Seraph. Errores que parecen más de concentración que de otra cosa. Pero bueno. Seraph que tras el baqueo. Que compraba ese pico. Va por la tía Matt. Y Dairus que tiene el cáliz de armonía. Grial impuro de Atenea ya de camino. También. Gracias a ese tomo amplificador. Y vamos a ver qué pasa aquí entre Amazing y Dexter. Pero Amazing. Que con Lee Sin nivel 6 tiene uno de los mejores campeones también. A este nivel se asegura el bufo. Y Quentin no es un robo. Porque no es un robo. Pero al menos aseguran que Link no lo tenga. Así que buen movimiento por parte de Team Solomid. Que aquí ha cumplido su objetivo sin duda. Además va a tener el timer de cuando reaparece ese azul. Así que movimiento redondo para ellos. Birxen que sí, que tiene su bufo. Va a poder seguir sacando ventaja. Vemos la diferencia de minions que tienen a su favor. 15 sobre Orianna. Tampoco es que vaya a tener ninguna diferencia o un marcador espectacular de minions al minuto 10. Lo normal es 85 o 90. Para hablar de unos términos muy buenos en cuanto a farmeo. Birxen puede lograrlo. Pero está claro que Link más bien no. Lo tiene bastante complicado Link. Que se está quedando por detrás a nivel de subtítulos. Si lo comparamos con Birxen unos 10 por detrás. O a el Tartel unos 20. Y en la top lane que vuelven a estar bastante apareado. Y cuidado. Le sacan el mímico. Llega el Solomid. Llegaba el Estello. Amazing que tiraba la onda Sónica. No hay kill para el equipo CDG. Birxen no tiene el Estello. Es verdad. Y parece que CDG quiere venir al primer dragón. Además se está moviendo también Seraph. Dairos no tiene teleport. La superioridad numérica la tienen. Pero cuidado porque Dairos está rotando desde la top lane. Aquí lo que le interesa a Team Solomid es hacer tiempo. Cogen a Seraph. Llega el salto. Tanto de Rissing como de Leblanc. Seraph pierde algo de vida. Que lo sacan la ultimate. Importante. Y Grigarbu. Recibía la maraña. Perdía algo de vida. Como dices. La ultimate de Renekton. Este dragón lo puede disputar. Y vaya que si puede Team Solomid. Aparece Grigarbu. Destello. Llega el Solaflame. Pilla la link. Onda sónica perfecta. Llega el destello. El que cae es Grigarbu. La kill es para Seraph. Llega la patada de Macy. Tira el destello también. El Rappel de Elise. A Macy puede morir. Se da la vuelta. Sabía que está muerto. Destell se lleva la kill. Al final cae a Fromu. Dos por uno para Team Solomid. Eh, perdón. Para CLG. Pero Team Solomid es el que puede seguir metiendo presión. Sí, sin duda pueden. Pero sus opciones de dragón no están ahí. Y por cómo de perjudicados venía CLG a esta teamfight. No se pueden quejar. Recordar que Link no tenía al Comancho Wave. Y tampoco reenectó en su ultimate. Hacía un in. Se caía a Macy. Tiraba a Doblelift en medio de sus compañeros. Pero Doblelift podía usar el destello de Excel en uno contra uno. Podría rematar a Macy. Que estaba muy, muy tocado. Alistar. Que caía a Quentin. El kill era para Bjergsen. Pero es lo que comentaba. Que por cómo entraba CLG en esta pelea. No se pueden quejar ni mucho menos del resultado que ha tenido. Porque sin el Comancho Wave de Oriana y la ultimate de Renekton. Con un canto en los dientes. Por cierto. El equipo de Team Solomid. Que inicia el dragón. Y tal cual lo inician con Tim. Me da a mí que se lo van a terminar. Aquí CLG está un poco lento. Dragón que consigue Team Solomid. Con esto prácticamente empatan en oro. De hecho es lo que hacen. Porque estaban por detrás. Sí, sí. Estaban por detrás. Y aquí tenemos los marcadores de oro. Diferencia importante de 600 en la midlane. En top lane. Aproximadamente unos 400. Y en la jungla también. Sorprendentemente Dexter. De una forma significativa. Por delante unos 650. 400. Entre ambos hay carries a favor de Doblelift. Doblelift que se ha llevado dos asistencias. Además le saca aproximadamente unos 30 súbditos a Wild Turtle. Ya tiene la sanguinaria completada. Wild Turtle. Que irá de primer objeto a Hoja del Rey Arruinado. Lo que hemos visto de este Kog Maw. Hasta la fecha. Mayoritariamente. En la OGN. Es que vayan a por Trinidad. Además de esa Hoja del Rey Arruinado. Que está buscando Wild Turtle. Y unas últimas palabras. Puñal de Static también es una opción. Bailarín por supuesto. También lo es. Así que veremos como se buildea. Como se buildea Wild Turtle. Y aquí CLG que está ya. Dándole. Noticias. A Team Solomir. Noticias de que Dexter está en la goallane. Porque cuando colocas un guard de visión total ahí en esos arbustos. Quentin. Es que algo se aproxima por la oscuridad. Qué bien lo está haciendo Doblelift. 129 súbditos. Minuto 12. 40. Para una de carry. Es una auténtica barbaridad. Y estabas hablando de Wild Turtle. Pues yo lo tengo claro. La build de Jax. Hoja del Rey Arruinado. Y Trinidad. Y es la que estamos viendo. Me parece muy buena en Kog'Maw. Así que salvo Milagro. Yo creo que va a ser eso. Totalmente. Cuentín. Tanto en Toplane como en Midlane. Tenemos objetos muy parecidos. Grialin pura ya tenía completado ya para Dairus. La única diferencia es que Dairus tiene las botas. Y Birx. Tiene un segundo anillo de dorar. Y hablando de objetos completados. Wild Turtle. Que se ha acabado la hoja del Rey Arruinado. Que comentábamos antes. Piedra de visión. Para ambos supports. Y Zeraf. Que poco a poco se está quedando ligeramente por detrás. Respecto a Dairus. Y ahora es cuando Lulu debería empezar a escalar mejor. Y más rápido. Que Renekton. O bueno. Veremos cómo ha avanzado la línea para el cocodrilo. El que sí que está haciendo sin duda. Una verdadera partidaza. Al menos a nivel de subditos. Es como comentabas Dobelix. Casi 140. Minuto casi 14. Una auténtica brutalidad. Las mecánicas de farm de este chico. Por cierto. Gwentin. El azul. Que no tardará mucho en spawnear. Lo comentábamos. Que Team Solomit. Tenía el timer. Y exactamente el tiempo. De cuánto iba a resucitar. Pero. Parece que este no van a aventurarse a presionarlo. También fíjate como Dexter. Colocaba ese guardián de visión total ahí. Para ver si Team Solomit. Tenía algún lugar de visión. Y esto significa azul. Para Link. La diferencia de oro. Ya lo vemos. Casi inexistente. Unos 700 a favor de CLG. Empezamos a ver el primer movimiento. De rotación por parte de Biersen. A la hora de cambiar la línea. Se va a ir Bot. Habiendo perdido esa torreta ya. Y Dairus. Que empezaba perdiendo la línea de top. Obviamente con ese doble kill. Que consiguió en la primera sangre. Pues como que le ha dado la vuelta. También tenemos ese doble Grial Impuro. También el de Orianna. Con eso son tres. Y Amazing. Que estamos a tener buena paciencia. El problema es que también está Dexter. Y ya sabemos que pasa con los countergank. Aunque estando Seraftar y como está. Yo no creo que le interese intercambiar. Ahora mismo. Habría que verlo. Habría que verlo como Amazing sin duda tiene la clave. De ese hipotético 2 contra 2. También Dairus con la ultimate ahora Amazing que se deja ver. Así que se terminó lo que se daba Quentin. Vamos a ver que nos tienen preparados. Bjergsen también rotando desde la top lane. Lo han visto. También que está ahí. Y fíjate como huyen los de CLG. Bjergsen que se tira. Fallen las cadenas por eso. Las cadenas. Lo que no falla es la maraña. Llega también el escudo. Por parte del ULU el Rappel. También de Dexter. Link aparece. Puede haber pelea. Llega la bola de la velocidad de movimiento. No llega para el Show Wave. Están daqueando la torre un poquito. Pierde algo de vida. Tanto Amazing como... Dairus. Amazing hasta el destello. Y CDG que... No pierde la torre. Tampoco pierde ningún efectivo. Y el movimiento de Bjergsen otra vez... No sé cómo decirlo. La verdad un poco... Desafortunado diría yo. La intención era muy buena. El problema es que la ejecución no lo ha sido. Y fíjate también como Afromo y Doblelift rotan hacia la Milen. Están buscando la torre. Vamos a ver si la consigue Bjergsen que aparece por el lateral. Lógicamente aquí Doblelift. Tampoco se va a querer exponer demasiado. Y mientras tanto en botlane Wild Tartel que está resarciendo esa ventaja en súbditos. Que le saca Doblelift. Farmeando tranquilamente el AD Carry de Team Solomit ahí en la botlane Doblelift. Que le saca aproximadamente unos 40 súbditos. Tampoco pueden permitir que el AD Carry de CLG siga farmeando. Haciendo de momento una de las mejores partidas en ese sentido que lo hemos visto hasta la fecha. Veremos cómo sigue. Cera por cierto. Capa de Nenatron además de Cinturón de Gigante necesita esa resistencia mágica. Porque Dairus empieza a doler bastante. Y botas de penetración mágica completadas. Para Bjergsen. Piedra de visión para Amazing. Para que pueda hacer los plays. La piedra de visión es un objeto importantísimo. Con Lee Sin además te da algo de puntos de vida. Que con ese personaje a estas alturas de la partida tampoco te va a venir mal. Pero es que abre un mundo entero. De posibilidades. Veremos qué sucede en el próximo Dragon Quentin. Tiene unos 30 segundos para que aparezca el primero. Recordar que era para Team Solomit. Vemos hasta qué punto se compromete esta vez CLG. Ligalbo que pierde mucha vida de este. Recibe el pincho. Se da la vuelta. Llega también el Rapper por su parte. Quería incluso tirar la maraña al final. No, Dragon que va a salir en 3 segundos. Y ahí seguramente tengamos acción. Eso sí. CLG. Que tiene un buen cómo va esta pelea. Y no, totalmente. Además tienen la torre de la melee muy muy tocada. Se la pueden llevar sin más. Buena rotación aquí por parte de CLG. Identificando una muy buena oportunidad para llevarse esta torre completamente gratis. Además de para ganar el control de la zona del Dragon. Vamos a ver qué hacen con todo esto. Team Solomit dudo que les pueda pagar con la misma carta. Y Quentin, el Dragon que ya está casi hecho. Cuidado porque hay teleport. Ligalbo perdida vida. Llega el combo de Link. A mí sí quiere entrar al final. Este se hace ese Dragon. Con Afromut tiraba el combo. Llegaba el cabezazo. Solo a Flim es bueno. Doblix puede tener un problema. Ligalbo tiene que utilizar este. Llegaba el pincho. Afromut tiene que tirarse la ultimate y escapar. Está muy tocado Arista. De momento parece que no muere nadie. Link no ha tirado todavía el Command Southwave. Pero lo importante es que CLG consiga el primer Dragon. Hay que ver también si es capaz de defender medio. Y perdón, el primer Dragon. Este Dragon. Sí, lo han defendido. Han peleado muy bien Team Show Min. Si te has fijado, durante toda la pelea estaban muy separados. La pregunta es, como bien dices, si CLG puede llegar a tiempo para defender esta torreta exterior. La respuesta es que sí. Cuidado porque Afromut tiene la bola. La bola de Oriana. Y cuando eso pasa, suele terminar en Wumbo Combo. Llega Dexter Destello. También le saca el Destello. Finalmente a Wild Tartel. Fallaba. O más bien, esquiva para el otro la maraña. Y el que siga los suyos, Doblix. Camino ya de los 200 súbditos. Qué pasada. Marcador de farmeo espectacular, Quentin. Manteniendo el ratio de 10 súbditos por minuto. Y esa con una de carries. Una verdadera monstruosidad. Doblix, insisto. Haciendo una de las mejores partidas. Que le hemos visto hasta ahora. No sé cómo estarán las votaciones. Recordad que podéis seguir votando a través de Twitter. Todas las veces que queráis con esos hashtags que me están enseñando ahora por pantalla. CLG win o TCM win. Y Doblix, que ya tiene el brillo. Buscando no tanto la opción de quitear que ofrece el bacteriófago. Sino buscando bursteo. Con ese objeto de buenas a primeras. Vamos a ver cómo avanzar la partida. Pero en el momento CLG. Que a pesar de no haber ganado la midlane. Porque tampoco es que hayan ganado la midlane. En el sentido de que no han conseguido matar a Bjergsen. Bjergsen tiene un kill. Bjergsen tiene súbditos con Leblanc. Están haciendo una muy buena partida. Ya lo hemos comentado muchas veces. Que la clave para ganar a Team Summit. Normalmente pasa por ganar la midlane. Aquí CLG no lo ha hecho. Pero aún así las sensaciones que están dando son. No se cuenten si compartes mi opinión. Muy muy buenas. CLG que está jugando más sólido. De lo que nos tiene acostumbrados. A pesar de ese error tan garrafal. Que veíamos en Toblin. Donde Dairus se llevaba un doble kill. Caído del cielo. Pero aparte de ese ligero error. El resto está siendo sin duda una buena partida. Por parte de CLG. Muy poquitos fallos. A ver. El fallo garrafal ha sido de top. Que además les ha costado dos de las tres muertes de la partida. Pero aún con eso. Dairus no se ha desmadrado. Y de momento lo están pudiendo mantener bien. El tiempo de la partida sigue avanzando. Ahí es cuando. También habrá que ver si Wild Tartel da un paso adelante. Por cierto. Tiene ese fervor. Buena maraña. Pilla a Dairus. Vamos a ver por qué llega. Ese crecimiento salvaje. Seraph con el Stur. El Rappel de Dexter. Les hagan el estello. Slice and Dice. Se meten en torre. Podemos repetir el error. Alún. Veremos si lo hacen. Dairus no llega a la maraña por muy poquito. La relación. Sí. Y se escapa Dairus. Lástima. Lástima. De esa maraña. Cuento que no ha conectado por medio pixel. Dairus que vive para contarlo. Pero lo que no sobrevive. Esa torreta exterior. Tres. Dos. Ahora mismo en el marcador de torres. Buena respuesta ahí de Team Solomil llevándose la torre de vole. El problema es que Doble y Gafrumo están triturando aquí la del medio. Fíjate también como Oriana está esperando ahí para impedir la rotación de Amazing y de Bjergsen. Pero esta torre de Quentin está condenada. Muy buena rotación. Llega el pincho de Leona. Llega también el Solar Flame. Coge a Renécto. No es el mejor objetivo. Es verdad que no tiene la ultimate. Pero lo importante es que consiguen esa torre. Muy buena rotación. Insisto. Y que tengan cuidado de Team Solomil porque charsear a una Oriana con esos castigos en los fallos de posición. No es bueno. Lo hacía muy bien Link. Link que se esperaba ahí en el río. A que Bjergsen y Amazing intentaran rotar hacia la Milen. Los zoneaba con la bola. Y desde la top lane rotaba también Seraph. Así que espectacular el movimiento por parte de CLG por la grieta del invocador. Pero tampoco se pueden confiar porque están a punto de flanquearle. A Flomu que se encuentra Bjergsen. Fallaba las cadenas. Llega la cura de Alistar. Pueden querer iniciar. Le pone la bola. Y ahí viene el toro. Llega el combo. Perfecto. Coma Zowie. Explota la Wild Tartel. La kill es para Doble Leaf. También pueden coger a Dairus. El sacrificio de Doble Leaf no es muy bueno. Pero consiguen matar Leona. Llega el destello. El rojo. Rarum va a curar. Dairus cae. Doble kill para Doble Leaf. Y esto va a ser el primer inhibidor de la partida. ¡Qué bien a Flomu! Una vez más. Coge tiene una vez más. Y cuidado. Se metía ahí Bjergsen. Al final termina en nada. Torre de inhibidor que cae poniendo 5-2 en el marcador de torres. Amazing y Bjergsen. El único que podrán hacer es mirar cómo lo estira el inhibidor. A menos que intenten algún play loco. Cuidado porque ahí no está a punto de cazar al niño prodigio. El cocoon de Díkter que no conecta. Primer inhibidor del partido. Minuto 22. Qué bien. Qué sólido está jugando CLG. Una team fight espectacular. A ver si nos pone la repetición Quentin. Pero a Flomu con Alistar. Cuando tira una Ariana. Ahí lo tenemos. Destello más W. Aprieta la R. El link que está ahí al lado. Explota. Aguantarte que no ha hecho nada en toda la pelea. Gleam le sigue. Dairus. Intenta correr por su vida. Como bien comentabas. Dobelix que tiene el rojo. Se tira el destello. Conecta un par de autoataques. Y Dairus muere. Doble kill. Para Dobelix. 2-0-3. El AD carry de CLG que está completamente desbocado. Más que Alistar si cabe. 2-0-3 insisto. Y pronto tendrá la trinidad. Además 231 súbditos. A pesar de toda la acción Quentin manteniendo el ratio. De 10 súbditos por minuto. Espectacular. La partida que está haciendo Dobelix. Bjergsen tiene trabajo. Con este AD carry hay que pararle los pies cuanto antes. Tiene un bastón del vacío Bjergsen. Sin duda lo va a necesitar. Bastón del vacío que también tiene Orianna. Extraño que hayan priorizado ese objeto por encima del Rabadon. Bueno, por encima del Rabadon o de cualquier otro en realidad. Segundo objeto cuando la resistencia mágica que tienen los del Rialin puro aún. Pero el resto es casita. Sea como sea. Dragón que ya está vivo. Tinsolomix que debería tener cuidado si lo disputa. Porque si pierde esa pelea pueden perder la partida directamente. Tienen que andarse con mucho cuidado. A ver que sucede con este... Con este dragón. También es importante meter algo de presión en esta línea de... En esta línea de top. La de bot se va a pushar sola con... Con los súbditos. Pero CLG. Que gracias al inhibidor que ha tirado tan... De una forma tan tempranera. Consigue el primer dragón. El segundo dragón de la partida para ellos. En realidad ahí está dos de tres. Y Quentin. Un inhibidor a estos minutos lo que hace es lastrar a gran parte del equipo. Fíjate que tienen a tres efectivos en Team Solomite en la midlane. A Waltartel. A Bjergsen. Y también está por ahí Glicarbo. Y cuidado que se mete la fruma por Bjergsen. A ver en qué pasa aquí. La bola. Que cae sobre el toro. Y aquí tienen que pushar líneas. No pueden permitir tampoco que Dairus alivie la presión. De la botlane. Porque esas torretas exteriores. La de bot y la de top. Ahora. Son la prioridad. O deberían ser la prioridad número uno. Por parte de CLG. Para aumentar esa ventaja de oro. De ya aproximadamente. 6k más. Unos 6 aproximadamente. 5,6. Pero bueno. Aproximadamente. Aunque CLG. Cuentín. Está empezando a rotar alrededor de la zona del varón. No sé si es la mejor idea del mundo. En peores plazos han toreado yo creo. De momento tienen la partida. Dairus está en base. No lo saben. Team Solomir sabe que están en ese varón. Por lo menos cerca. Lo que no saben es si lo han empezado o no. De momento Wildtart delivier. Se van a conseguir esta torre de medio sin ningún problema. Y CLG que les deja. Cuidado porque podemos ver Race Base. Sí, no. Completamente. Ya les pueden dejar. Cuentín. Bjergsen y Wildtart del que tienen que pelear contra. No solo contra la torre. Sino también contra los supersubtitos. Y ya pueden baquear y baquear rápido. Porque si no CLG les va a tirar media base. Bjergsen que ya lo ha hecho. Wildtart del que lo está haciendo. Pero esta torre de inhibidor va a recibir muchísimo castigo. Si es que no cae directamente. Glick Galvoo que debe buscar la iniciación. Sí o sí. O la torre cae. Dairus pierde mucha vida. Llega la bola oriana. Glick Galvoo puede querer conectar. Llega a la maraña perfecta. El Coman Showway. Se llevan a Glick Galvoo. La kill es para Link. Esto va a ser el segundo inhibidor. A Macy perdía vida. Llegaba la última y de Lulu. Da igual. La maraña es buena. Llega la Q. Se tiran encima. Madre mía. Doble kill para Link. 2 por 0. Segundo inhibidor que se va a llevar. Counter Logic Gaming. Y esto es un paso adelante. ¡Bestial! Cuidado Bjergsen. Bueno, se escapan todos. El inhibidor de medio va a volver. Pero Cereger Arun que tiene una mano inmejorable para conseguir el primer varón y acabar la partida. Sin duda. Ahora están en una posición espectacular. Quentin para cerrarlo. Y para cerrarlo de una forma muy contundente. Como bien comentabas. El inhibidor de la midlane. Que acaba de reaparecer aún así. Team Solomit. Están muy por detrás en este minuto 26. No tanto a nivel de oro. La diferencia está ahí. Aproximadamente unos 7k. Sino más bien a nivel estratégico. La presión que va a tener el mapa ahora mismo CLG gratis va a ser mucha. En la top lane se les va a pushear sola. Y además. Ellos saben que tiene el inhibidor de la midlane abierto. Así que si Team Solomit intenta comprometerse con el varón. Siempre pueden optar por rushearlo. Y que Team Solomit se encuentre en una tesitura a nivel estratégico muy muy complicada. Además Wild Tartle significativamente por detrás. Respecto a Doublelift. Ese hiper late game en el que Kog'Maw es tan bueno. De momento. No va a llegar. Si sigue jugando así hoy en CLG. Es que fíjate. Trinidad ya completada para Doublelift. Eso hace rato también. También hace rato. De la sanguinaria. Últimas palabras completadas ya. Para Doublelift. Le saca un objeto entero a Wild Tartle. Cuidado por intentar la trampa. La onda sónica que conectaba con Dexter descubriendo todo el pastel. Pero aquí CLG parece que lo tiene claro. Cuento. Ni balón ni historias directamente. A pobre cuidado. Vierksen que recibe una paliza. Madre mía. El sacrificio. El rojo. El rojo. El rojo. El rojo. Llega el flash. Y el rojo lo mata. Quilip para Doublelift lo hace perfecto. Era de carry. Cae Vierksen. Y con él va a caer por lo menos el inhibidor de medio. Y seguramente alguna torre más. Vamos a ver qué pasa con las torretas de Nexo, Quentin. Pero ahora CLG tiene una muy buena mano para cerrar partida aquí. Otro equipo que no supiera jugar a atacar, Quentin. Como solemos decir. Madre mía. Guapo. Otra vez llega el combo. Perfecto. Vuelta. Alte desflota. Y no sé cuántas veces van. Solo dos. Glick Album muere también. Otro doble kill para Doublelift. ¿Cuántos puntos va a dar en el Fantasy? Primera torre de Nexo. La segunda cae también. Y CLG. Ganó 11-3 a ti solo mil. Espectacular. No tiene otro nombre. Gran partida de CLG. Gran victoria sobre todo. Merecidísima. El único, pero la primera sangre. Oh, el doble kill que consiguió Dairus tras esa primera sangre. Completamente. Que yo creo que ahora mismo a CLG como que le da igual. Completamente, Quentin. Partida casi perfecta salvo por ese error en top lane de CLG. El juego de estos chicos ha sido impresionante sin más. Y además jugando a saber atacar. Me ha gustado muchísimo esa decisión de ir a terminar la partida con Bjergsen muerto y dos inhibidores abajo. Ahí. Yo diría que al menos un 80% de los equipos hubieran retrocedido para hacerse el varón. Pero ellos no. Ellos a cerrar directamente el wombo combo de Afrumu con Alistar una vez más bajo las torres de Nexo. Fulminando a lo poco que quedaba de Team Solomir en una partida que han jugado atacando y como se tiene que atacar, Quentin. Muy dominante. En ventaja. Han dado un paso al frente. Han dicho vamos a por el inhibidor. El varón que le den por saco al varón. Si les podemos cazar, matar y tirar torres. Y lo han hecho perfecto. Rotación muy mala de Team Solomir también. Habiendo perdido el primer inhibidor en la línea de medio. CLG rotaba rápidamente top. Se llamaba en la segunda torre. Buscaban la de inhibidor. La conseguían tras una pelea en la que otro cabezazo con bola de Oriana sale perfecto para el equipo en esta partida del lado azul. Y espectacular. Es que ha sido... Extremadamente bien jugado por parte de CLG a nivel estratégico de 10 también. Dobelith, ya lo comentábamos, con un marcador de súbditos completamente fuera de control. Y Kogmao que, bueno, tras esa primera cazada en el bombo combo de Alistar, donde a Frumo se tiraba el destello W y Link apretaba la R. Ahí hemos visto cómo moría el personaje y ese late game que no iba a llegar nunca. A partir de ahí CLG se llevaría a inhibidor de la mille en el segundo dragón para ellos. Y le pisaban al acelerador a esta partida de una forma increíble. Delante de todo un señor Team Solomir que se ha reforzado a lo bestia con los cambios que han tenido tanto en jungla como en support. Pero de momento no están, digamos, en su máximo rendimiento. Es lo que comentábamos de las jornadas de adaptación. Pero no pueden dormirse. Estamos en la semana 2. Y Rarum, antes de nada, vamos con este nuevo formato de entrevista. Aquí tenemos a Dobleleaf y a Frumo. Habéis estado en control de la partida de PAPA. Explicadnos qué tal esos cambios en el roster de Team Solomir. ¿Y cómo os habéis sentido contra WildTurtle y Gleap? Creo que su ball lane es muy fuerte al igual que la de Cloud9. Gleap no es un jugador de línea espectacular. Pero creo que Gleap y Turtle son mucho más flojos de lo que eran cuando estaban con Xpecial. No podían en el 2 contrabas contra nosotros. Habéis picado a alistar con Orianna. Estaba planeado. Sí, sabíamos exactamente qué queríamos jugar. Teníamos todos los counters listos, dice a Frumo. Hablarnos de ese early game. Hemos guardeado. Sabíamos que no había ninguna manera en la que no iban a plantear un cambio de líneas. Esperábamos un 2 contra 1. Pero vimos que Kogmao estaba guardeando en la goal lane y ahí sabíamos que nos iban a hacer un 2 contra 2. Creo que somos mejores en línea y que teníamos la mejor combinación de campeones. Tengo una curiosidad, dice Freak. Nami parece que va a volver. ¿Por qué va a volver Nami en competitivo? Nami es un campeón muy bueno, especialmente detrás del nerfeo de las quintas encias de robo de vida. Nami en línea es muy dominante y puede aplastar líneas. Nami va muy bien con Kogmao. Un Kogmao que no tiene que usar robo de vida. Puede ir directamente con todo. Velocidad de ataque. Y en nuestro matchup lo único que teníamos que hacer era tirarle el all-in a Kogmao. Dairus conseguió un doble kill en la top lane. También os vamos a poner en una pelea de mid-game. Explicarnos cómo visteis este play y cómo lo ejecutasteis. Link, yo le decía a Link que él tenía la bola y yo tenía destello, así que íbamos a hacerlo. Me gusta hacer este tipo de calls, dice Doublelift. Aquí, sin más, me han hecho carry, tanto Afro como Link. Y mirar eso, eso era el peor cooling que he visto nunca, dice Doublelift. Peor sacrificio. Dexter, que quería tirar el flash y el Kogmao a Kogmao. Y cambiar el flash de Elise por el flash de Kogmao es una victoria, dice Doublelift. Y sabíamos que sin el destello íbamos a ganar la próxima pelea, seguro. Así que, una cosa que mencioné es cómo estén llegando a tu mid-game, tu mid-game en el mid-game era inmenso. Ha habido un momento en el que sencillamente te has sentado en botlane a farmear. Cuando tiras la torre, puedes planear la línea para que se te pushe a favor. Creo que teníamos un diveo de tres o cuatro personas sobre nuestra botlane. Y Kogmao, que estaba completamente desaparecido, lo veíamos en la midlane farmeando con Bjergsen. Pero cuando he visto que no venía, dice Doublelift que he pusheado y he rotado hacia la Mille. ¿Qué habéis hecho entre la semana pasada y esta para mejorar? Yo estaba haciendo los picks, dice a Froomeo, de una forma bastante confusa. Yo estaba haciendo también los calls de objetivos cuando normalmente lo hace Link. Pero de momento está yendo bastante mejor. Y de momento no estamos haciendo picks malos en scrims, para que las scrims sean una pérdida de tiempo. ¿Qué tal está Seraph? Pregunta Doublelift. Mejora. Perdón, Frick. Afrumo dice que está mejorando. Pues se está adaptando y que esperemos que se quede con nosotros. Dice Afrumo. Esto es todo de momento. Nosotros que vamos a una pausa, tras la cual vendremos con Complexity contra Evil Chips. Soy Rarum y me podéis seguir en arroba Rarum. Y yo soy Quentin. Me podéis seguir en arroba Quentin. LoL. Tres minutos y medio. Y volvemos.